¿Cómo es? Si yo como es el asunto, Yonguito. Si tú no eres el pionero, eres el primero. En los programas interactivos. Amigos, ya en el aire este programa es el mismo golpe, Sol. Sol 106.5, 92.1 para toda la región del Chibao. El mismo golpe, 88.5, frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Sabaná. Y el mismo golpe en 106.7, frecuencia para cubrir la zona de la República Dominicana. En el aire, el mismo golpe. Traemos un coche para llevarle a nuestra gente, Música, cuento y buen ambiente. Si quieres reír, si quieres gozar, El mismo golpe tienes que escuchar. Para que vivas feliz por siempre, Escucha siempre el mismo golpe. Yo quiero en esta parte del programa, en el día de hoy, que la gente, esto tiene que ser como muy, esto es como muy personal, porque cada quien conoce sus virtudes, ¿verdad? Y sus fortalezas, sus debilidades. Pero tú sabes que cada ser humano, no sé por qué, tiene un talento. Sí, sí, sí. Tiene un talento. Tú eres, tú eres, tú eres, tú tienes una profesión, pero tú tienes un talento. Exacto. Para algo. O sea, una especie de, yo soy bueno en... Ay, sí. Por ejemplo, tú puedes ser... Que no necesariamente es tu profesión. No, o sea, por ejemplo, tú eres ingeniero, pero tú... Bueno, yo soy ingeniero, pero yo soy bueno en jardinería. Exacto. Yo arreglo un jardín, pero yo lo que soy es ingeniero. ¿Entendés? Entonces, cada quien como que tiene un talento. Él es doctor, pero es... No, no. El tipo te pone una música, cuando... Ay, él pone música, te hace una selección. Por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, yo tengo amigos que son médicos, ¿verdad? Pero tocan una guitarra, que cualquier guitarrita, y cantan. O sea, el tipo tiene un talento. Exacto. Por ahí, vamos a ver. ¿Tú sabes que yo soy bueno? ¿En qué tú eres bueno? Yo soy bueno manejando. Por ejemplo, si hay que coge una carretera larga, lo que sé, yo veo que todo el mundo está complicado, yo me disfruto esa parte de manejando. O sea, tú tienes tu talento. Yo soy bueno, me voy a mis 100 y mis 120, tranquilo. Está todo bien los muchachos que ahí seguimos. Me pongo mi audífono, vaina, por si me llaman mis hand-free, pan. Sí. Aló, dime, no, aquí manejando me voy. Bueno, está bien, ok. Sí, porque eso, pero es que yo sé, porque yo voy, tú me entiendes, con mis reglas, mis dos manos en el guía. Sí. No, es que una mano, es que va a caer. O sea, ¿tú eres bueno manejando? Es que en chulería. Yo soy bueno en manejo, manejando. Nunca he chocado hasta ahora, gracias a Dios. Yo no tengo buen manejo. Sí, tengo buen manejo en el cuello de chofer. Dios, Dios, Dios. Usted sabe que yo soy buena. ¿En qué tú eres buena? Editando. Editando, ¿tú ves? Yo soy buena editando. Ajá. Yo soy buena editando. Editando. Sí, yo era que editaba rodando, el programa rodando de Lady Luna. De Lady Luna. De Lady Luna. O sea, tú eres locutora, pero tú eres buena editando. Hay que dame la editando. ¡Oh, no! Eso es un decir en el mundo urbano. Hay que dásela porque la tienes. Yo la tengo, hay que dame la razón. Hablando de la razón. Dios, exactamente. Dime. ¿Ustedes saben que yo soy bueno hoy? ¿Qué? Cogiendo pretaos hoy. Yo doy una cotorra, eso da gusto. Ay, pero una cotorra buena. Hay que parecer que tiene un talento. Ah, sí. Están hablando de talento, no de necesidad. No de necesidad. Yo soy bueno en dos cosas. La música, algo. Dime. En direcciones. Sí, sí, es verdad. Mi compadre sabe muchas direcciones. Es verdad. En direcciones. Tú eres bueno. Sabe buena. Y organizando clóset. Ajá. Oye, tú me invitas a montar tu casa a organizar. Cuando tú dices, te pongo camisas de cuadro con cuadro. No, no, no. Cómo hace. Ey, eso hay que tener una paciencia para eso. No, no, no hay que tener un talento para eso. Sí, sí, yo me siento tranquilo. Cojo tres días al año. Ya no tengo nada. Este es mi clóset. El bongo, la blanca con la blanca. Ajá. Pantalones, colores, ropa de salir, la chaqueta de un lado. Cuadro con cuadro, azules con azules. Raya con raya. Raya con raya. Increíble. Yo tengo un problema. Ajá. Porque yo tengo habilidades varias. Ajá. Tú sabes que ahí está. Míralo ahí mismo. No, perdóname. Míralo ahí mismo. Míralo ahí mismo. Es así. No tengo la culpa. ¿Qué hacer? O sea, tú cocinas. Sí, yo cocino. Pero pienso que mi habilidad principal, mi destreza, está en la cocina. ¿Tú lo dejés? ¿En la cocina? Sí, oye, porque por ejemplo, a la gente le llega una receta. Sí. Y si por alguna razón no tiene todos los elementos de esa receta, se trancan. Sí. Entonces yo tengo habilidad para dentro de un platillo, por así decirlo. ¿Platillo? Sí. Lo dijo platillo. Yo puedo hacer cualquier variación y me queda bien. O sea, que todo es bueno en todo. Ok. Así dicen. Ay. Dios mío, caro. ¡Halo buena! ¡Halo! Dime, mi amor. Hola, Jochi. Hola. Jochi, primero un saludo para mi fan de la gente de Aeronáutica, para ellos todos. Ok. Jochi, Jochi, como me disfruté yo el domingo. Fuera de ver el tema. Oye, Jochi, la televisión aquí se ha mejorado. Qué programación tan dinámica los domingos. Primero divertido con Jochi, que eso es un relajante para toda la familia. Y luego, qué chévere saber, qué lindo fue ese programa anoche de chévere saber. Y después Colombia contigo. Oye, mi familia toda se quedaron en la casa, no salieron viendo ese programa. Ay, gracias. Porque fue caruloso. Muy bueno, de verdad. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a Colombia y todo el equipo. Y quiero un programa muy bonito, realmente. Este programa fue divino. Nosotros nos mantuvimos en la televisión de los principios así. Porque fue muy bonito. Y te lo merecen. Este programa fue muy lindo para ti. Te felicito, Jochi. Gracias, mi amor, gracias. ¡A los buenos! Buenas. Buenas. Buenas tardes, Jochi Santos. ¡Ay, mi hermano, Feli Hungría! Dime, Feli Hungría. Maestro, Colombia se la comió, pero sin ti... Según te pago. No hubiese sido el programa. Muy bien. Feli Hungría, ¿tú eres bueno en qué? Mira, yo te voy a acotar algo al tema, que es importante saberlo. Y perdóname. Y el talento también es algo que a ti no te pagan y tú lo disfrutas. Sí. Porque si es talento y te lo pagan, entonces es tu profesión. Mira, yo no seré bueno en fotografía, pero tú sabes que yo soy bueno. ¿En qué? Bailando, papá. ¡Bailando! 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 ¡No está vendiendo que tú eres bueno! ¡No! 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 ME ENTREGA FORMAL DE LA BAJA. ¿QUÉ? ¿PELANDO VIVIERÉ TAMBIÉN? ¿QUÉ TU PERO MEJOR EL PLÁTANO O NO LA YUCA? NO, NO, ¿CÓMO VA A SER? LA YUCA MÁS FÁCIL. DIOS MIO, INCREÍBLE. LA YUCA MÁS FÁCIL. EL PLÁTANO, SI YO COJO MI ACEITE, LO HECHO UN PLATICO DE CAFÉ, HECHO MI ACEITE, ME GUNTO MI DEO DE ACEITE. NO, NO. OYE. NO, PARA QUE NO ME MANCHE. DIOS MIO, O SEA QUE PELANDO COMO VIVIERÉN? YO. ME PLÁTANO, LO CORTO AL LAMÓN, PORQUE YO LO CORTO AL TIPO SOLTERO. QUE NO ES PLÁTANO ENTERO. AJA. ES LA MITAD DEL PLÁTANO, Y PERO MEDIO PLÁTANO ES MÁS FÁCIL ASÍ. PARA LOS QUE NO SOMOS MUY DIESTROS. PERO EN CANTIDAD. SI, EN CANTIDAD. MÁS MALO, ME LA BASIFUAD, NO LA BASIFUAD, YO LO PARTO POR LA MITAD Y LO MARCO Y LO VOY PERANDO. OYE, EL PAPÁ DE FELIPITO, ME DICE. LO QUE ES EL TOCAL DE FELIPITO. NO ES ES BUENO. QUE ES ES BUENO, DESENREDANDO CADENA. EN SERIO. ESO ES DIFICIO. LA VOY A LLEVAR PARA MI CASA, ENTONCES. LA POSA QUE TENER CADENA. PROFESOR, LO VOY A LLEVAR PARA MI CASA. YO, OYAME, YO TENGO COLLARES Y MUCHA CADENA Y COSA QUE YO NO ME HE PUETO PORQUE NO HE PODIDO DESENREDARLA. COMO VA A SER? PORQUE YO NO ENTRIENDO DEL ENTERRESARIO DONDE ES QUE ESO SE ENREDA. COMO? UN PROCESO, PROCESO. YO VIVO SOLO EN ANTIBLE POR AMANUELES. YO SE DESESPERA, ENTONCES LA ROMPE. ANDA PARA CARABE. YO LO VIVO UNA BULSERA QUE YO ADORABA. MIRA QUE PENDEJO TALENTO ESE ERA. MIRA EL DOCTOR ANACHÁ QUE EL TIENE UN TALENTO ESPECIAL, QUE ES EL SIGUIENTE, QUE EL SE PONE UNA GALLETICA MARÍA EN LA FRENTE Y LA BAJA ATA LA BOCA HACIENDO MURIQUETAS. NO. NO. DIOS DIOS, OU kinds. teacher Z bio, QUEMTA SU NC NO NSA, ESO, ESO. TALENTISIMO DEL NUEVO DIOS 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 QUE EL BUENO ORGANIZANDO O MALETA DE VIAJE Y TAMBIEN RECORDANDO FECHA Y EVENTO. RECORDANDO FECHA Y EVENTO. TENEN UNA BUENA MEMORIA PARA LOS EVENTOS Y LA PHETHA. ASOCIACIONA Sonra Arkadine ORGANIZANDO R fruits and simple yo no se dobla ropa tu sabes que yo soy bueno planchando en Puerto Rico me hace falta a mi compadre tu eres bueno planchando y plancho de gusto no por obligación tu eres bueno planchando tu planchama que Maury no no me atrevo a decirlo Maury es profesional yo plancho bien pero para salir del paso plancha también plancha mejor que a Maury porque el le dice al otro tu vas a planchar a Maury plancha a la de él a mi me gusta planchar por ejemplo yo voy a empezar a planchar y le digo compadre que usted se va a poner tal cosa déjela venga que yo la voy a planchar tu eres bueno planchando y tu plancha en tu casa en mi casa a veces mi mujer me pone planchador pero no muchas ropas y que tu eres bueno por ejemplo pantalones, camisa, blusa con filo con filo, sin filo tu estas relajado tu estas relajado si el elito que es lo primero que se le plancha en la camisa perdon que es lo primero que se le plancha en la camisa la manga es lo primero que se le plancha en la camisa es verdad contra el sato ok yo se porque hay que moverla mucho hay que moverla mucho en la manga yo plancho como soltero como así en la cama la manga está a los codos la manga está a los codos la manga está a los codos TIRANDO. TIRANDO. BUENAS. 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 YO SOY BUENAS. TU TALENTO, BUENAS. BUENAS. COMO ESTÁ? BIEN, AMOR, Y TÚ? MUY BIEN, GRACIAS DE DIOS. QUE BUENO, CON QUIEN HABLO? NO, EL NOMBRE LO VOY A APPEAR. OK, PERFECTO. DEBO ADMITIR. YO SOY BUENAS MUCHAS SONAS. AHÍ VENAS TU CON LA VOZ DE QUITO. NO POR Y PORQUE. PERO ESO NO SOY YO. ESO ES AMAVOR. QUIZÁS POR EL TONO DE MI VOZ. LO QUE PASA QUE YO INMEDIATAMENTE, YO ENTRO EN CONTACTO CON LA VOZ DE LA PERSONA QUE ME LLAME. Y TU VOZ ES UNA VOZ ROMÁNTICA. NA SALZOFÓN. QUIERES SABER EN QUÉ YO ESTOY BUENA? BUENO, YO SOY BUENA COCINANDO. Y TODO TIPO DE COMIDA. QUÉ? INTERESANTE. TODO TIPO DE COMIDA, TODO, TODO, TODO? TODO. COMIDA CRIOLLA, COMIDA, COMIDA LO QUE LE DICEN PLATO Y TODO ESO. GURMÉ. SÍ, SÍ, SÍ. DÉJAME DECIRTE QUE NO SOY TULENGUE. POR SEACÁ. NO, NO, NO. PERFECTO. POR SEACÁ. OK. SÍ, PORQUE DE UNA VEEMPIEZA EN LA YENTE. NO, NO. POR EJEMPLO, SI TÚ, SI YO TE DIGO QUE, POR EJEMPLO, QUE ME PREPARES UN POYO GUISAO. TÚ ERES BUENO EN POYO GUISAO. SÍ. Y TAMBIÉN SI SE PRESENTA OTRA COMIDA LO APAGO O LE PONGO EL FOGO BAJITO Y VOY LE TOMO ESTA. YA. TÚ ERES BUENO EN PASTAS. TÚ ERES BUENO EN PASTAS, POR EJEMPLO. SÍ, SÍ. TÚ HACES UNOS PENES MUY BUENES. TÚ ERES. UNAS PASTAS EN SALSA BLANCA, VERDE, COMO TÚ LA QUIERAS. ¿TE GUSTA EL PENES? POR EJEMPLO, LAZAÑA. ¿TÚ SABES PREPARAR LASAÑA? PERO UN AROZ CON CAMARONES. TAMBIÉN YO ESTOY DEL CAMPO DEL YA. DE LA ZONA DE ALBER. ¿TÚ ERES DE DÓNDE? DE ZENOVÍ. DE CENOVÍ. OHH. PERO PUE DURAS. ES BUENO, ES BUENO. POR EJEMPLO. ES BUENO. 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 ¿Va a ser patimongo? Ah, porque hay gallinitas de la grama. Ya entiendo. Sí. Está bien, mi amor, gracias. ¿En qué otra cosa? No, pero ya, ñonguito. Pero ñonguito, esas son cosas que no se dicen al aire, ñonguito. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué es lo que tú dices? Que eso no se dice al aire. Que ella tiene otro... La que ñonguito quiere saber no se puede decir al aire. Ay, pero espérate, ¿en qué es lo que ñonguito quiere saber? Él sabe. Ajá. Él sabe porque está la pregunta. Ok, pero... Vamos a que tú nada más te suscribiste a la cocina, yo quise saber si había otra cara. Pero bien también, ¿verdad? Sí, claro. Ok, ya. Viene bien ahí. ¡Ah, no! Yo te dije que si hay que bajar el fuego y apagar la comida, se apaga. Ah, no. Porque esa comida es más importante. Ok. Pero ya que bajar el fuego y apagar la comida, se apaga. Sí, se come salante, claro. ¡Oh! Pero tú tienes un comensal. ¿Permanente? ¡Claro! Ok. No, no se coge prestado el comensal. Es uno solo. Ok. Está bien, mi amor. Y nomás come allá. ¡Oh! Ok, va, va. Eso así, mi amor. Bye. Bye. ¿Qué sé? Eh... Sí, don Camiñóin. Me di cuenta que se hubo uno otro día, Jorge. Ajá. En Atando Cabo en Twitter. Atando Cabo en Twitter. ¿Cómo se atacaba en tu Twitter? Explícame eso. Sí, sí, sí. Tú entraste tu Thailand, el mismo coro, y tú es el que Raulito pone. Mmm. Por eso es que yo no creo en colega. Ajá. Tranquilo. Ya. Déjame buscar, buscar a todos los locutores. Y un ejemplo que te estoy poniendo. Sí, claro. Y se oye después, Añonguito, qué buena firma con tal marca. Gracias por confiar en mí. Ajá. Entonces, tú, entonces, tú, entonces, tú relaciones una cosa con... La que era, él que era bollera. Dios mío, increíble. Y dice después otro, el de uno que te contraten, eh, por barato y no por bueno. Otro locutor y te da mention a ti. Así mismo, hermano. Diablo. ¿Cómo se pasó a ti? De un compañero de ese. A ver, vuelvo trabajando en una marca y por ahí me voy. De igual. Eso se llama empatacabue, ¿verdad? Eso se llama atacauntito. Me llama mi amigo Santana Martínez. Qué dice, bueno. ¡Recojan! En los campos se estila bastante ir a los ríos o se estilaba en los tiempos nuestros, ir a los ríos, coger una piedra chata y tirarla. Ah, sí. Ah, sí. A ver cuánto brinco daba, pero nosotros decíamos, por ejemplo, dájame ver cuánta carne me voy a comer yo. Oh, y según la piedra daba brinco, entonces esa era la cantidad de carne que tú supuestamente querías comer. ¿Cómo de carne? De carne, pedacito de carne. Madre pobre. Madre pobre. Madre pobre. Madre pobre. No, Paulino, que él es bueno moviendo las orejas. Ah. Eso casi nadie lo hace. Es difícil. Carlos Abreu, en cambio, dice que él es bueno haciendo mojitos. Ah, pero los mojitos son buenas. Sí, hay que saberse lo bien. ¿El mojito tiene truco? Sí, no, el mojito no todo el mundo puede preparar mojitos. El mojito tiene su vuelta. Sí. Hay lugares que son específicamente, que tú dices, el mojito de tal sitio. Sí. Dice Luis Contreras, que él tiene un talento, que es la puntería. ¿En qué sentido? Yo no sé. Dice, tengo un tino fino. ¿En el polígono? No sé. Tiene que especificar. Especifico, Luis, porque... No es buena puntería, es que es tirador. No, no, porque eso se aplica para muchas cosas. No, porque a veces tú dices puntería y dices... Y es... ¿Qué tipo tiene una puntería para que le llegue? Para que todo lo malo se le ve. Para alguna cosa más. La puntería se utiliza cuando es tirador. Para dar esta burba loca. Ah, para pegar loca. Sí. Se oye feo, pero así que le decimos a las mujeres que rompen vidrio. Ah. Que se aparecen en los sitios. Que le hacen show. Que le hacen show. Como dice Sergio Vargas, loco a la loca. Jochi, yo tengo una amiga que hace unos líos. Ella ha tenido suerte cuando se quicheo... Casado. Baina. Le gusta con los anillos en el dedo. Y ya sabe que hace unos líos, Jochi, en Instagram, que dice... ¿A que subo la foto? Ay, 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 ay. Ay, mi madre. Y la subo un 3 de la mañana. Ay, mi madre. Y la quita a las 4. Pero ya ha cogido 30, 25 líos. Que el que le hace un... Que el que le hace un callo y no va a hacer un lío. Bueno, haciendo lío. Dios mío. Wiece que le hace un... Dice aquí... ¿Qué digo así? Mildo Peña que le vuelvo a una en la cama. Durmiendo. 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 Nuestro querido amigo de Marisco Don Víctor Ah, mi gente de Don Víctor Muy bueno el Marisco Don Víctor Muy bueno Excelente ese De Marisco Don Víctor Sí, sí, buenísimo Muy bien, de Marisco Don Víctor Sí, la gente de Marisco Don Víctor Es bueno tomando fotos y evadiendo tapones Señores, pues evadí tapones que tengo talento Hay que tener talento y mucho Yo tengo dos talentos Uno evadí tapones Cuando yo arranqué aquí Don Víctor Yo era parte de la bobita divertida Don Víctor, cuando me decían a las cinco de la tarde Tú tienes que llegar allí Y el allí eso era sabroso En veinte minutos Yo llegaba en quince Ya Aquí yo aprendí a evadí tapones Métendeme calle, cuadrado Una cosa bonita Sí, güey Ese una Y a usted, a usted no sabe cuál es el otro talento ¿Cuál es el qué? Yo le oigo algo en el motor de su carro Y le digo estas cosas Oh, ¿cómo? O sea, tú tienes oído Oído automotriz Es un talento Que te economiza dinero Te economiza un dinero Porque el que no sabe de mecánica Y llega con una bulla A un mecánico Te puede decir lo que sea Y tú va a decir que sí Yo aprendí Don Jochi Yo no sé si fue Porque me partieron una vez A buscar y averiguar Cuáles eran los sonidos De cada vehículo Don Jochi Desde ese día Ay, tú llámame Que yo te voy a decir la pieza Yo sé más o menos Porque el que anda en tía Estos profesores Tienen que aprender Aprender de mecánica Porque es increíble Mira, dice Dice, dice, dice Dice Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dice por aquí Joselo Babarotti Joselo Babarotti Fafa Que él es bueno Panqueando en el agua Está muy gordos Panqueando Se está vendiendo Está muy gordos Para panquear Eso era antes Que es panquear Tú estabas Panqueando en el agua Dios mío Tú estabas jugando POMPA Jugando POMPA Con Subiendo agua No, no, POMPA ¿Qué pasa? POMPA No Y todavía eso se juega Sí, yo sé lo que es ¿En serio? Sí, yo veo a los muchachos Jugando POMPA Así Ahí te mueve No, no, pero Cuidado Tú estás muy gordos Mijo Para eso No, pero Se le ve las condiciones Dios mío Sí, se le ve las condiciones Bien Eso cae en el Es un ejercicio físico Muy bueno Patrón, ¿le dijeron que yo soy duro? Trapeando ¿Eh? Yo muevo muebles Nevery Estufa trapeando ¿Cómo se trapea? De adentro para afuera No Con el guapo y agua No, mentira ¿Cómo se trapea? De la calle para adentro Yo trapeo al revés No, Nero Yo trapeo al revés Yo barro para afuera Y así mismo trapeo ¿Sabes por qué? Porque tu cubeta Con la cosa sucia Tiene que estar para el patio Ya, ya, ya En esta casa hay patio Sí Exacto En mi casa había patio Por eso era de la calle Eso depende Él dice por aquí Dice por aquí Guido Ricardo Que su talento es contestarle A lo que le gusta Fuñir la paciencia ¿Ese soy yo? Que tiene menudo para devolver A Correa que le gusta Compre esos pleitos Dios es increíble Ahí me pueden decir Está perro muerto Por Twitter Por Instagram Yo me quedo callado Ok Internacional Buenas Aló Buenas Buenas Esa se cayó Buenas Según mami Yo soy bueno Juntando a Nafes Juntando a Nafes Dios leo Y amarrando Patel en hoja Anda Oye Es un oficio Amarrado Patel en hoja Dios leo Una persona que venda Comercialice Patel en hoja Necesita una persona Dietra para eso Señor Mira como cada quien Tiene su talento Esta tarde Y este programa Es el mismo golpe